Pues nací en el 39, el 9 del 12. Y nací en el molino que pertenece a Cobreces, pero yo en realidad me crié en Toñanes, que son Cobreces y Toñanes, son como si fuesen el mismo pueblo. El molino es un rincón precioso, muy bonito. Es con mar. Cada tres o cuatro años sale playa, porque no la tienes costa. Pero sale solamente en el mes de agosto más bien. Y luego tiene que rodea el río y la parte del río, la derecha es Toñanes y la izquierda es Cobreces. Entonces yo, el molino está en el medio. Por eso yo soy de Cobreces y Toñanes, porque el molino justo está en el medio, porque el molino va recogiendo el caudal del río para poder moler. Somos cuatro hermanos, mis padres y una abuela que siempre vivió con nosotros, que a lo largo de su vida se quedó ciega. A mí ya no me vio, no me conoció cómo era, porque se quedó ciega. Y en aquellos años, pues claro, no había los medios que hoy hay. Aunque mi madre hice todo lo posible, porque la llevó incluso a Bilbao, que parecía ser que había un especialista muy bueno, pero no hubo nada que hacer. No se sabe si fueron cataratas, si fue tensión en la vista, no se sabe por lo que quedó ciega. Y entonces siempre pues mi abuela para nosotros fue, no sé cómo explicarlo. La quisimos siempre muchísimo porque fue muy buena, aceptó muy bien la ceguera. Ella se valía y era muy limpia, ella se aseaba y todo. Como primero vio, pues claro, luego andaba por la casa como si totalmente viera ella. Y más o menos casi nos crió ella, porque mis padres con el molino entonces en aquellos años tuvieron mucho trabajo, porque trabajaba mucho el molino. Tenía además mucho caudal, el río, y podía moler porque los otros molinos de otros pueblos no molían en verano, porque no tenían caudal. Fuimos a la escuela del pueblo, pero luego hemos ido a cóbreces, a las monjas que había. La escuela del pueblo era, a una parte estaban las mesas los niños y a la otra parte estaban las niñas. Y pues muy bien, la maestra en aquellos años, pues bueno, no se estudiaba como hoy. Pero claro, llevábamos una enciclopedia gorda donde ahí estaba todo, matemáticas, ciencia, naturaleza, en esa enciclopedia, y claro, la dábamos desde los seis años hasta que ya nosotros a los doce marchamos al colegio, mis hermanas y yo. Entonces mis padres podían y a nosotros siempre nos trataron de otra manera que a mí nunca me gustó, porque allí estaban, se iba a estudiar, se hacía carrera, que normalmente era magisterio, lo que más se hacía. Y había las asiladas que le llamaban, de pobre, esas quedaban allí, las que no podían, o los padres o esos no. Y eran un poco explotadas, eran un poco explotadas. Yo aquello lo viví y no me gustó nunca, nunca, porque trabajaban, por ejemplo, por ejemplo, los barcos que iban de pasajeros. Y eran unas mantelerías enormes. Bueno, trabajaban diez chavalas alrededor, con sus bastidores, y yo recuerdo que les llevaban una manzana y se le partían en la merienda una manzana para dos. Aquello yo sí, aquello no lo olvidar nunca, porque me parecía muy injusto. Y mis padres como podían, pues claro, les facilitaban la harina. Mis padres mataban dos chones al año, como mínimo, y siempre les llevaban sus buenos paquetes. Y claro, yo, cuando ya fuimos un poco más mayores, yo le decía, pero a ver, papá, tú no te das cuenta que eso lo comen ellos, que a los que lo necesitan no le dan nada de ello. Mi padre tenía 18 años y marchó a Cuba a trabajar. Y cuando a los 30, 28, se vino de Cuba, por carta ya se escribieron, porque mi madre y él eran del mismo pueblo, y claro, se conocían, se carteaban, y cuando vino mi padre tenía 30 años, mi madre 28, se casaron. Y bueno, pues empezaron con una vaca, mi padre trajo un poco de dinero, muy poco, pero sí que algo trajo, porque se casaron y la llevó en viaje de novios a San Sebastián, que entonces a ver quién podía hacer eso. Yo recuerdo que no sé cuándo aprendí a nadar, porque mi madre y mi padre creo que nos amarró con una cuerda a la cintura y nos tiraba a la presa. Y allí nos enseñó a nadar, porque claro, era una forma de estar un poco más tranquilos ellos, enseñándonos a nadar. Un tío mío estuvo en el paredón que le llamaban para fusilarle. Estaban nueve, entre él estaba él y entre los nueve. Y se salvó porque el que mandaba disparar, por el apellido, le conoció, por lo visto mi abuelo en Buenos Aires, porque mi abuelo estuvo en Buenos Aires, que allí murió, por el apellido, mandó retirarle. Pero mi tío toda la vida tuvo el trauma ese, que no descansaba, porque claro, a ver, que te pongan en un paredón con la pistola para matarte, tuvo que ser muy fuerte. Y se salvó por eso. Fueron unos años que la gente mayor, nosotros no nos dimos cuenta, pero la gente mayor tuvo que pasarlo muy mal, muy mal, muy mal. Porque no podían expresarse de ninguna manera, no podían hacer reuniones. Y cuando veían que había unas reuniones rápidamente iban a donde ellos y... Debió de ser muy duro, muy duro. Debió de ser esa época. Luego había de derechas y de izquierdas. No había más. Pero los de derechas, pues a lo mejor, mira, a mis suegros le entraron en la cuadra y le llevaron una vaca. Y no te opondrías porque te mataban. Y así entraban en muchos... Y claro, los de izquierdas, pues las hacían lo mismo. No sé si era una manera de sobrevivir o... No lo sé. Pero que fue muy duro y muy triste. Mi padre fue a la guerra. Estuvo en la Lora. Pero estuvo muy poco tiempo. Y entonces él y un vecino de Cóbreces se vinieron, fíjate, desde la Lora, buscando la costa. Porque claro, tampoco lo conocían. Y por la costa fueron llegando al molino. Y en el molino estuvieron en el pajar hasta que terminó la guerra. Me parece que fueron cuatro meses. Mi madre, en el caldero, que normalmente le llevaba la comida a los chones, a los cerdos, ahí llevaba la comida para ellos porque estaban ocultos en el pajar. Por la noche mi padre salía y el otro también, porque tenían la casa también cerca. Y por la mañana, sin amanecer, volvían a meterse allí al pajar. Yo estudié hasta los dieciséis. Después ya no me gustaba porque no me gustaba la manera de las monjas. Fui un poco rebelde para eso. Y entonces después me fui a hacer costura. Hice el servicio social porque entonces había que hacer el servicio social si quería salir con trabajo. Y yo pensaba, una prima mía se había ido a Francia y yo pensaba irme con ella. Pero después lo pensé. Hice el servicio social. Me puse mis padres como más o menos podían. Hice peluquería. Y ya me puse a trabajar en una peluquería. De hecho, después todavía aquí en Suánces estuve trabajando en la peluquería hasta que tuve a la hija que a los tres años fue cuando le dio la polio. Y entonces ya tuve que dejar de trabajar. La hija estuvo en Valdecilla, ingresada desde un veintiséis de abril hasta un diez de julio. Sin moverme de allí. Pues mira, a mi marido le conocí. Yo venía aquí a Suánces en un camión de la leche que pasaba por allí, el de La Sán, y venía hasta Suánces. Y el que Sofer tuvo un accidente aquí que pilló a un niño, no le hizo nada, pero claro, de momento hasta que eso, el marido mío que trabajaba con un camión le hizo, le hacía el porte de la leche. Y ahí es donde le conocí. Y claro, él trabajaba con el camión que llevaba pescado para arriba, para Reynosa, para Valencia y todo por ahí. Y trabajaba muchas horas. Entonces estaba con barbas y con un buzo y tal. Y yo cuando el domingo en el baile me fue a sacar a bailar. Y yo decía ¿será o no será? Sí, 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 así fue. Pues yo cogí y le dije, digo, ¿tú eres el que trajiste este día el camión de la leche? Y dice sí. Y yo, vale, pues ya salí de dudas. Así fue así. Y yo bailaba con él por hacerle un favor a una amiga que yo tenía, que le gustaba el primo del marido mío. Ellos no se casaron y nosotros sí. Así fue como empezó la cosa. Sí, sí. Mi boda, pues muy bonita. Ya se hizo en un restaurante porque las de mi hermana se hicieron en casa. La casa tenía una correlada muy grande y como se casaron las dos en mayo, pues hizo muy bueno. Y metió una cocinera. Habían criado muchos pollos. Y claro, entonces era un menú especial el pollo. Y yo no. Yo ya lo hicimos en un restaurante en Torre la Vega. Con los hijos tenía bastante gasto y tuvimos que meter, que era la manera que yo podía, y metimos unas vacas. Y entonces yo me dediqué que yo no sabía ordeñar porque no tuve necesidad con mis padres y de casada tuve que aprender. Porque mi marido trabajaba a relevos y después a jornada normal. Y bueno, pues me tocó tirar de las vacas si queríamos salir adelante. Mis suegros tenían una cuadra. Y vivíamos muy cerca. Y entonces de momento, sí, aquí en Suancés, de momento nos dejaron las fincas y la cuadra ellos. Y después nosotros ya en casa hicimos una cuadra y el ganado ya le tenía yo más placentero en casa. Fue un poco duro porque claro, tenía que atender los hijos y el ganado. Segar, segaba él. Y yo iba con él y lo traíamos. Teníamos un caballo con el carro y lo traíamos el verde y eso. Y bien, yo eso lo llevé bien porque teníamos en la casa un trozo de terreno y en verano se los sacaba las vacas allí afuera. Y claro, me daban muy poco que hacer. Porque luego entraban en la cuadra y estaba limpia la cuadra. La verdad es que mira, yo con el marido no podía contar porque cuando ellos estaban en la escuela, él andaba con el camión que iba por el butano hasta la provincia de Álava. Y iba de diario. Entonces yo no le podía meter el cargo de, este suspendió, el otro no ha querido estudiar, el otro… Pues todo eso lo tuve que luchar yo. Bueno, nos tuvimos que adaptar porque cambió mucho la vida de mi época a la de mis hijos, totalmente. Incluso en estudios, en todo, en todo. Cambió mucho. Entonces, costó un poco, costó un poco. Pero bueno. Y yo es que estuve muchos años metida en la Asociación de Mujeres. Pues fue donde empecé yo a pintar y a hacer cosas. Se hizo una sociedad que éramos presidenta, vicepresidenta y secretaria. Éramos tres. Y luego había una que era maestra, que esa nos ayudó mucho. Porque claro, entonces no sabíamos de dónde tirar para conseguir algo de dinero, para conseguir profesoras. Y ella no lo hacía y nos dieron el primer año una subvención de Madrid. Después dos años de Santander. Y ya después no lo quitaron y nos daba una subvención el ayuntamiento todos los años. Y entonces podíamos meter una profesora. Hasta que se agotaba, hasta que se agotaba porque nos daba poco. Teníamos socias y entonces eran al año cien pesetas cuando empezamos cada socia. Y con eso los tirábamos y entre una cosa y otra metíamos a lo mejor una profesora. Si nos daba un mes, pues un mes. Entonces las que mejor se nos daba la pintura, éramos las que tratábamos de estar más con ella, que es la profesora que nos viene ahora a dar las manualidades y yo. Éramos las que ayudábamos después a las otras. Me gusta mucho el tener contacto, el dialogar. Y entonces es cuando yo voy metiendo a amigas y después esas amigas meten a otras. Y así es como ha ido funcionando esto. Para mí es un relax y una manera de vivir, de quitarte de pensar cosas, de estar en activo, que es lo que tenemos que hacer en estas edades. Porque el sofá es muy malo, es muy malo. Para todo, porque la cabeza no deja de pensar y de esta otra manera la cabeza está entretenida. Estás pensando en lo que estás haciendo y lo que vas a hacer al día siguiente. Gracias. 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 Gracias.